Oración de la noche Madre, ruega e intercede por mí delante del Señor durante esta noche y por todos mis familiares, conocidos y amigos. También por tantos pobres que no tienen que comer y dormirán en la calle. Por tantos niños y adolescentes, solos y abandonados. Por tantos jóvenes que estarán en peligro. Por todas las personas mayores. Por todos los enfermos, agonizantes y moribundos. Por todos los sacerdotes. Llena su soledad con tu amor. Y si esta noche el Señor nos llamará a su presencia, alcancemos del Señor su infinita misericordia para que por ella seamos salvados. Vela sobre nosotros y cúbrenos a todos con tu oración y tu amor. Maternales a lo largo de toda esta noche. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solitos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto, como Santa y Verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.